El Día de la Madre es una festividad oportuna para agradar a esa persona especial. Toda la familia se hace presente y se destina una parte importante del presupuesto para celebrar esta ocasión. En Guatemala, por lo general, se festeja durante todo el mes de mayo, esta fecha importante, tiempo donde la mayoría de centros comerciales, vendedores de flores y restaurantes se preparan para recibir más visitas en comparación a otras fechas. Los centros comerciales se ven abarrotados y estiman un crecimiento entre el 18 y el 20 por ciento, tanto en visitantes como en ventas. El sector restaurantero, según la Gremial de Restaurantes de Guatemala, proyecta un aumento significativo del 20 por ciento en las ventas y afluencia. Los vendedores informales señalan que dependen del precio que tengan las flores para tener un cálculo de sus ganancias. Sin duda, las celebraciones por el Día de la Madre tienen una fuerte influencia económica, por lo que se estima un crecimiento importante en este sector.